¿Qué dicen amigos? ¿Cómo andan? Nos encontramos nuevamente junto a Pez de Áromo y una amiga que vino de Argentina, Meli. En realidad no vino tan de Argentina. Está girando por acá, por Europa, y aprovechó para visitarnos, cosa que debería hacer la gente que nos conoce. Ahora nos estamos yendo para Benagil, que es un antiguo pueblo pescador y que se hizo muy famoso porque tiene una cueva que es una de las más hermosas de Algarve y una de las más famosas. Como siempre, estábamos medio justo de tiempo. El bondi sale ahora en 10 minutos. ¡Los vemos! Al final el bondi sale en media hora, así que aprovechamos para venir al mercado de la ciudad y bueno, vamos a ver un poquito qué es lo típico que se vende. Bueno, acá tenemos una fruta típica de Portugal, la Martina de Aragón 2. Fue típica de Tailandia, que allá no comíamos uno, no tomábamos una fruta. Fue típica de Portugal, la Martina de Aragón 2. Fue típica de Portugal. Fue típica de Portugal. Venimos corriendo para la cima de Mercado para observar lo que es la vista de Lagos antes de irnos porque el bondi está por salir. Bueno, ahora sí gente, estamos en camino a Benají, llegamos a tomarnos el micro Y ahora venían con Meli y van a arrancar a probar esas frutas abrillantadas que compraron A ver qué tal La primera, flor de disco Está buena ché, me gusta ¿Cómo es? Un poquito ácida, me hace un poco desbordar el membrillo ¿Te gustan duro las frutas? Mira, qué impresión Me parece pegada Me trasladará un fruto Me sorprende No, está muy feo Bueno, a ver, vamos a probar un melón Está bueno pero como que tiene un poco de cáscara y no está muy bueno eso No, me gustó mucho Qué hue Me está sentado, ¿no? Bueno, acá estamos subiendo la gruta La verdad es que es un camino bastante jugado Pero miren lo que es la vista La verdad es que cuando llego a lugares como estos Me doy cuenta de la gran decisión que tomé al querer irme de viaje Vamos a ver si el agua de Benajil es tan fría como el agua de Media Praia A pesar de que hace un poco más de calor hoy que el otro día El agua está muchísimo más congelada, no aguanté ni un minuto Bueno, terminó el descanso por la praia y nos vamos a ir para allá arriba Supuestamente desde ahí se ve la famosa cueva de Benajil Vamos Bueno, acá nos encontramos en las pasarelas de Benajil Estamos con Melisa que tiene un poco de miedo y bueno, no es para menos porque se suele caer la gente de estos acantilados Dicen que muere una persona por mes, más o menos, así que hay que andar con ojo Pero miren lo que es esto Hay un margencito de error de unos 20 metros por lo menos Finalmente llegamos a la cueva de Benajil, vamos a verla desde arriba Melisa sufriendo, sufriendo por la amiga Arriesgando de más en la vida Bueno, seguimos con la aventura Nos venimos para el otro lado de la playa que estábamos hace un rato Y seguimos rompiendo miedos Nos encontramos con una escalera al costado del camino Está hecha la piedra, así que vamos a ver a dónde nos lleva Si Melisa supiera que está tan cerca de esto No sé si lo estaría haciendo Si pisás mal fuiste, Melisa Tenés nuestro apoyo, Melisa Nos odio con toda mi alma No sé si lo estaría haciendo Superando todos los miedos Va a pisar tierra firme Si Vamos Y valió la pena Meli No sé todavía Increíble la playita que nos encontramos No puedo creer que esa sea la entrada Bueno y con este paisaje increíble nos despedimos hasta el próximo episodio Nos vemos Chau Chau Gracias por ver el video.